Bueno, profe Carlos Rodríguez, se culpina un partido preparativo de Santo Tomás. ¿Qué tal ha visto a los chicos, teniendo en cuenta que es un rival que ahora competirá en Liga Nacional? Pues la verdad que los muchachos bastante bien, hicieron más que todo un segundo tiempo bueno, un segundo tiempo aceptable, contra un cuadro con una inversión muy grande, con jugadores de renombre, con mucha experiencia, que nos sirve para afrontar nuestro torneo, que no podemos comparar el nivel de Liga Nacional con un torneo de segunda división, pero vamos a afrontar nuestro torneo de la mejor manera. De acuerdo al rendimiento que tuvieron hoy los chicos, ¿le dejo una buena sensación de cara a lo que será el torneo de apertura de la segunda división? Como te repito, si nosotros jugamos como jugamos el segundo tiempo, tenemos muchas posibilidades de hacer un buen torneo, de luchar por un ascenso, que es lo que venimos a trabajar y espero que así sea. ¿Qué son las cosas que tiene que mejorar y terminar de pulir el cuadro de Santo Tomás, Probe? Pues que vayan agarrando la idea, yo llevo apenas dos semanas y medio con el equipo, que vayan agarrando lo que uno quiere como entrenador, la forma de jugar, de tener la pelota en el piso, que hoy se vio bastante por lapsos largos del partido, entonces poco a poco van agarrando la idea que uno quiere, pero ahí vamos, ahí vamos trabajando. Probe, falta más de un mes para que inicie el torneo de segunda, todavía por ahí hay partidos preparativos pendientes. Sí, eso es importante, que todavía el torneo está lejano, hay bastante tiempo para trabajar, el 6 de julio es nuestro próximo partido contra Aurora, nos estamos preparando con rivales de alto nivel para cuando llegue la hora estar preparados. En cuanto al aspecto físico, ¿cómo ve a los muchachos? Muy bien, hoy hicimos 90 minutos, después de dos semanas de trabajo pues los muchachos aguantaron y están bien, están bien físicamente. ¿Cuáles son los objetivos en general? El objetivo principal es clasificar, clasificar y luchar por el ascenso, como todos queremos siempre. ¿Cómo conseguir eso, Probe? Trabajando, no hay otra, más que trabajo, más que sacrificio y trabajar. Gracias. A ustedes, muchas gracias.